A las 18 horas por plataforma Zoom, la subsecretaría de graduados y la subsecretaría de posgrado vamos a organizar el conversatorio a 25 años de Beijing. Este es un conversatorio sobre derechos humanos, comunicación y género y vamos a contar con la participación de la doctora Alejandra Vargas, secretaria de posgrado de la Universidad Nacional de Jujuy, la doctora Eva Rodríguez, directora de la carrera de comunicación social de la Universidad Nacional de Cuyo y la licenciada Gretel Galeano, que ella es miembro de la Asociación Permanente de Derechos Humanos y también es docente de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Catamarca. Libre, abierta, gratuita, se pueden inscribir a través de la fanpage de la subsecretaría de graduados y también quiero contar que en este evento contamos con la participación, el aval y el respaldo de los medios universitarios de UNLAR TV, de Radio UNLAR, también de Radio Nacional y del Consejo Interuniversitario Nacional. En esta oportunidad, en el conversatorio, vamos a trabajar todo lo que tiene que ver relacionado con la plataforma de Beijing, que es una plataforma que viene a ponderar, valorar y revitalizar las peticiones de los derechos humanos hacia las mujeres y para las mujeres. En este punto vamos a trabajar cuáles son los desafíos y los aspectos que han quedado pendientes sin resolver para alcanzar la igualdad y la equidad de género y disminuir la violencia machista.